Baby, he estado pensándote más de lo que es correcto Imaginando que vienes pa' vivir lo nuestro como sea Viajo pa' Europa y terminamos la tarea ¿Por qué no nos vemos? Voy en un viaje pa' Europa para verte y comerte de nuevo ¿Por qué de pena que te extraño, papi? Soy sincera Cuando te digo que te quiero comer, comerte en serio Comerte en serio Le dije a Jerry D que me prestara este beat A decirte un par de cosas que antes no te escribí Me estoy rompiendo, baby, por aquí, por Medellín Pero si tú me das luz verde yo te llego hasta París Tú me das calor como si estuviéramos en Brasil Me gustan más que Coca-Cola con refill Tú me encantas, can you feel me?